Viene jugando la pelota, así la pelota para Cepelini, Cepelini que deja para Ramón Arga Arga que viene tocando para el Águila, Hernán Menose, Menose que la va tirando arriba Venían descargando la pelota para Rossi, ya ha perdido, ya recupera otra vez la pelota al equipo de Torque Le van a meter el pelotazo para Nicola, busca el va Nicola, viene para Nicola, tapa darle, tapa darle Devolvió y está el primero Darío Pereira, en el minuto 45, marca el primero del partido, marca el primero de Torque Intensifica el mal momento de Peñarol, Rubén Darío Pereira, gana Torque en el campeón del siglo Torque 1 Peñarol 0 Y la pelota la pierde Peñarol en donde? En 3 cuartas canchas, de ahí arranca el Torque Quien la perdió? Gargano, de manera increíble Y hubo una transición muy rápida del equipo del Torque, con una conducción muy buena, creo que era Cartagena Que abrió la pelota a la derecha, llegó a Allende, se la tocó al futbolista, al número 18 del conjunto del Torque Al 10, a Pereira, y llegó claro, solo adentro del área con una definición muy buena Ante la salida de Dawson, que se acostaba en el primer palo, entre el primer palo y Dawson, la pelota fue ahí bien colocada La verdad, un gol de salida rápida del Torque, robando una pelota en 3 cuartas canchas Y a lo largo de este primer tiempo, había sido un poco más el equipo del Torque que de Peñarol Y lo plasma en red, justo cuando finaliza ese primer tiempo Si la pelota la pierde en un tranque Gargano, Peñarol está realmente muy mal Y Peñarol pierde la pelota en 3 cuartas canchas del rival Es decir, recupera a Torque en propio terreno Y en 3 toques llega al área de Peñarol Gran conducción, velocidad, precisión El jugador de Torque que espera a su compañero, que no se apura para definir La abre perfecto, entra al área Pereira Espera a ver cuál es el movimiento que va a hacer Kevin Dawson Define entre el palo y el arquero, pone el 1 a 0 Golpe al mentón de un Peñarol que ya venía trastabillando futbolísticamente La gente ya no aguanta más Peñarol pierde 1 a 0 en su casa, en el campeón del siglo sobre el final del primer tiempo Fútbol 88.1 FM, Punta del Este Pide otro café Va jugando esa pelota el equipo de Torque La van a meter en el área, si la dejan picar es el segundo Gol Nicola Gol 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 De Torque Franco Nicola Le da el masazo a Peñarol Nicola En 23 del segundo tiempo Torque 2 Peñarol 0 Y otra vez el equipo del Torque Articula una jugada por derecha Hay una apertura muy buena Y después hay un pase cruzado ¿A dónde? Al medio del área de Peñarol Para ahí llega con tiempo y espacio Muy bien El futbolista número 21 Nicola Para controlar el pase cruzado prácticamente Que de 40 metros Con su pierna izquierda Lo corría atrás a Gregaray No llegaba al cierre Menose Controló muy bien de surde Con toque certero de derecha La mandó al fondo de las piolas Ante un desesperado Dawson Que se arrodillaba para ver si podía tapar el ángulo de disparo Gol del Torque Es justo con el trámite del partido Saca resultado Gana 2 a 0 Ante un inoperante Peñarol De lo más bajo en la era de la Riera Fijate que Torque habitualmente Tiene la paciencia de tocar Y esta vez Dos toques Y pelota larga No, no fue pelotazo Fue pelota larga y al espacio Al vacío Estaba muy mal parado Peñarol Y allá apareció Nicola Para pararla Con una pierna Para definir con la otra Para gritar el gol Y si el anterior había sido golpe Al mentón de Peñarol Este me parece Es golpe de nocau Para el Carbonero Que en 23 minutos Pierde dos a cero Fútbol 88.1 FM Punta del Este Penal en este momento Para el equipo De Peñarol Será un bálsamo Para el Carbonero O será otro masazo ¿Quién le va a pegar En Peñarol? Ya no está Cepelini Cobró penal El árbitro Aquí en el partido Martín Un penal Tontísimo Pero tontísimo De Arismendi Para en los últimos minutos Darle emoción Al partido Porque realmente Era innecesario Lo que hizo El mambo Arismendi Para Terminar convirtiendo O cometiendo Mejor dicho Ese penal Un pecado grande De Arismendi Claramente Iba a cerrar una jugada Tenía Ganada prácticamente La posición de adentro Hacia el arco Estira Su brazo Y puño izquierdo Y le da la pelota Fue como si fuera un novato No la experiencia Alismendi Para resolver esta jugada Para mi el penal es claro Le va a pegar Juan Manuel Ramos Para Peñarol Minuto 47 De este Segundo tiempo Gana Torque 2 a 0 ¿Cuanto mas jugaremos? Franco Ocho mas adiciono de armas Ocho mas Nos vamos Hasta los 53 Le va a pegar Ramos Para el penal Para Peñarol Gana Torque Por dos goles a cero Con goles de Pereira Y de Nicola Ramos Acomoda La pelota Para el Carbonero 2 a 0 Está ganando Torque Ya estamos En el minuto 48 De este segundo Tiempo Le va a pegar Ramos Habla Con Orihuela Allí está Arias Habla También con Arias Que no se adelante Nadie Toma Uno Dos Tres Cuatro Pasos De carrera Juan Manuel Ramos Pita al árbitro Va Ramos Gol 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 De Peñarol Juan Manuel Ramos La metió abajo A la derecha Se tiró bien Gurusiaga No pudo contenerla Descuenta Peñarol Dos a uno Ramos De zurda Al palo derecho Al caño vertical Derecho Gurusiaga Que voló bien Hacia ahí Llegó Una milésima La segunda tarde La pelota Le pasó por debajo El cuerpo Y terminó en el fondo Del arco De Montevideo City Torque Para darle A estos últimos minutos Que va a tener Algo más de recupero Que los ocho Porque el partido Estuvo parado Por el penal Quizás La posibilidad Que Peñarol Se arrime A poner alguna Pelota en el área Y quede también Para ver alguna Contra del Torque Si Un buen remate De Ramos Bien también Gurusiaga Le pasa por debajo Del cuerpo Eligió bien El arquero Pero terminó Siendo victoria De quien remata Peñarol Se pone a tiro Sobre el final Ahora está Dos a uno Abajo Fútbol 88.1 FM Punta del Este Tampai De Reeve Siendo victoria De Ramos Tampai 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 Gracias.